Aquí tenemos el pastel ya listo y embetunado, aquí tengo mi chocolate, no es chocolate ganache, es chocolate semi sweet, en el canal ya tengo como lo preparo y lo único que hago pues es agregarlo, tengan cuidado de no agregarlo completamente caliente verdad, porque me han dicho es que se me derrite el chantilly, entonces pienso yo en lo personal que es porque lo están agregando demasiado caliente en el pastelito, entonces como es chantilly se les va a derretir y esa es la razón de que pues se va a mirar feo verdad, y luego a veces ya no se puede como que como que reparar el pastel para agregarle otros ingredientes, por lo mismo que pues como ya se derritió el chantilly, pero y bueno pues yo los invito a que entren al canal para que vean videotips, ahí tengo recetas de todo un poquito, videos con recetas completas, y se suscriban al canal y pues compartan los videos, y miren así es como quedó, y así en algún lugarcito ustedes ven que pues que ahí le faltó chocolate, le agregan un poquito más, todos estos excesos de chocolate ya al final ya ustedes se lo limpian, o yo, yo como yo estoy haciendo el pastel, pues bueno yo se lo limpio, entonces, este, pero compren chocolate que sea, este, para meter a microondas también, y, y si no pues lo pueden preparar a baño maría, como les digo ahí en el canal ya tengo como prepararlo, ahí busquenlo, y ya ahorita les muestro cual decoración le voy a poner al pastel, aquí en este momento, pues aquí ya tengo, miren, mi decoración lo que le voy a poner al pastel, entonces, con mucho cuidado agarro, con mis manos muy limpias, mis manos están con color, porque trabajo mucho los colores, y si uso guantes, no creen que no uso, si uso, pero a veces los guantes me me manean las manos, o me estorban, entonces con mis manos muy bien lavadas, pues ya yo, este, trabajo, eh, esto lo voy a hacer un poquito diferente a los anteriores, pasteles que tengo de, 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 esto, similar, de que están similares a esta, lo voy a dejar un poquito más, tapado, ya que así me lo han pedido, pero ustedes lo pueden dejar tan destapado como ustedes gusten, o muy tapadito, eso es opcional de, de cada quien, me han preguntado acerca de, el chantilly, que cual uso para, que no se resbale, y pueda trabajar en las gelatinas, en el canal ya tengo el, el video, probablemente no van a encontrar este, la misma, marca, pero hay, muchas que son similares, muchas que son similares, y ustedes las, las pueden, este, trabajar igual, amén. Gracias por ver el video. Y bueno, toda la voy a hacer lo que es esto, con las estrellitas hasta que termine de decorar todo el vestido de lo que es la muñequita. Y pues esta es una opción para el regalo del día de los padres, depende de tan mente abierta estén ustedes, aquí en su humilde casa. Nada de esto nos espanta, a mis papás tampoco, porque esto es parte de lo que yo hago en mi trabajo, en lo de la repostería. Entonces, pues bueno, ya ustedes, miren lo decoran tan, le ponen tanta decoración como ustedes gusten. Igual el pastel se va a ver hermoso. Y pues aquí tengo yo bolitas de chocolate, entonces ya decoro mi pastela a mi gusto, ¿verdad? O al gusto del cliente. Entonces esto es para darle otra vista más bonita al pastel. Como aquí me da más trabajo de pegarlo, solo se los aviento. Solitos, solitos se pegan ahí. Y ya, así lo ponemos. Y ya les muestro cómo luce el pastelito. Y pues ya que lo terminé, pues así luce, miren, más tapadito, pero ya, como les digo, es opcional de ustedes, qué tan destapado lo quieren hacer. Y bueno, muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los videos. Adiós, adiós, hasta el próximo videotip, porque esta es parte de tip. Ya en el canal ya tengo cómo preparo el chantilly, cómo preparo el chocolate, cómo hago las bubis de gelatina. Entonces, pues bueno, si gustan compartir el video. Y si no se han inscrito al canal, pues bueno, los invito a que se suscriban. Adiós, hasta el próximo videotip.